Hola, soy Baparanta y en este video quiero contarles unos tips para que elijan tema de tesis, tesina, informe, lo que sea. Ahorita ya estoy en mi... ya registré mi F1, entonces ya estoy oficialmente en el camino de la titulación. Ay, que nada, rabios. Pero bueno, mi consejo número 1 es que antes que nada elijas la modalidad por la que te quieres titular. Yo elegí tesina porque por tesina solo tienes que escribir 30 cuartillas mínimo y 30 cuartillas es dos ensayos que haces a final de semestre. Entonces elige muy bien y ve qué te conviene, o sea, por qué elegirías tesis o por qué no, por qué tesina, por qué informe. Realmente, por lo que yo entiendo, no te sirve de nada, ninguna en específico, o sea, no es aleatorio que tengas una tesis para hacer la maestría o así. Y realmente nunca nadie lee las tesis de licenciatura. Entonces, no te preocupes por eso. Número 2. Busca todos los ensayos que hiciste a lo largo de la carrera. Bueno, supongo que esto dependerá un poco de la carrera, pero en mi carrera pues sí me dejaban a escribir varios ensayos. Entonces, de hecho, uno de los primeros ensayos que hice fue un rescate documental de un programa de mano. O sea, como una obra de teatro, agarré el programa de mano, el programa de mano es esta cosita, o sea, lo que te dan al entrar. Y el maestro nos dejó buscar un programa de mano y entonces investigar, pero era sobre una obra que hubiéramos, que se hubiera estrenado antes de nuestro nacimiento. Entonces yo encontré Villa y la Mujer Desnuda de Sabina Berman y dije, wow, me encanta. Empecé a comparar eso con el feminismo en los noventas. Entonces me gustó bastante y estaba pensando hacer mi tesis sobre eso porque fue un tema que me interesaría como abordar más a un darín ese. Pero después encontré a la fantástica Johanna Bailey y entonces me di cuenta que en realidad quería hablar de ella. Y que si bien nunca nadie lee las tesis de licenciatura, yo espero que esta tesis tecina le sirva a alguien, pues es más como una recopilación de todas las informaciones de su vida en español. Algo que pues no está disponible por ahora. Entonces busca en los ensayos, en todos los trabajos que hayas hecho a lo largo de la carrera, el tema que más te haya interesado. Un tema que de verdad te interese, seguir investigando porque creo que básicamente tienes que amar tu tema para que no se te haga tan complicado el proceso de escribir. Y obviamente también un tema que sea sencillo. O sea, no quieras como investigar aquí súper gran cosa, encontrar como con tu hipótesis, proponer no sé qué tantas cosas. Porque pues apenas estás en licenciatura, en realidad te juro que nunca nadie nos toma en serio. O sea, si quieres desarrollar un tema así súper increíble, mejor estudia una maestría, mejor después al doctorado y de verdad va a tener peso eso y va a estar bien hecho. Entonces nota lo que es tranquilo y relajado, revisa los temas que viste a lo largo de la carrera. Número tres, trata a tu tesis tecina como un trabajo más. Yo creo que es lo que más nos aliviana verlo como un ensayo más, como ponerle una deadline. O sea, no sé, por ejemplo, verlo como un trabajo final de un semestre. Entonces tienes que acabarlo para el próximo semestre. Ya se me acabó la batería. Mucha gente dice como, es un año para escribir la tesis, pero te digo que no vas a cambiar el mundo de nadie, no vas a cambiar nada. Manténlo realista como un trabajo más. Yo me sorprendí muchísimo cuando me di cuenta que en Estados Unidos también se escribe una tesis, pero lo escriben antes de que acabe su año escolar. Estaba preguntando a alguien y me dijeron, sí, nosotros también lo escribimos. Y yo, ay, ¿por qué jamás es un tema en las películas? ¿Por qué jamás es un tema? Pues porque lo ven como algo súper real, súper fácil, súper, es un trabajo de 30 cuartillas y ya. Y yo pienso que así deberíamos verlo. Mi consejo número cuatro es que lo hables con algún profesor o profesora. En el último en la carrera, en todas las carreras, según yo, te dan seminario de titulación. Entonces ahí se desarrolla el tema con tu grupo, con tus profesores de seminario. Pero yo te creo que también es importante ir con un experto en el tema que tú quieres tratar. Por ejemplo, quiero hablar de Joanna Bailey. Entonces fui con mi maestra, que era como la que habló de Joanna Bailey, la que nos contó de su existencia. Y ella me empezó a decir, pues puedes investigar esto, esto, esto. Y empezó a ayudarme a desarrollar mi tema. Entonces dije como, ah, hay muchísimo de lo que puedo hablar. Me gusta la idea, voy a hacerlo. También con mis compañeros, por ejemplo, es una tontería, pero creo que es muy importante. Joanna Bailey es una dramaturga del romanticismo. Entonces nació en 1700, o sea, vivió en 1800, ¿saben? Y nunca se casó, lo cual es raro para mujeres de aquella época. Mi seminario de titulación, mis compañeros me preguntaron como, oye, ¿y era lesbiana? Y yo no lo sé, o sea, creo que es un tema súper importante. Para investigar, y son dudas que jamás se me hubieran ocurrido. O sea, tampoco es como que mi tenis vaya a ser como la lesbiana de Joanna Bailey. Solo que si en algún punto encuentro información que me sugiera eso, o que me diga tal cual eso, pues estaría súper interesante de tocar el tema, ¿saben? Entonces, mientras con más personas hables del tema, más se desarrolla, y más te das cuenta si es lo que quieres, si de verdad te gusta. Por ejemplo, a mí me apasiona, o sea, de verdad estoy sentada así, y estoy leyendo, y entonces Lord Byron dijo tal cosa, y Joanna Bailey se enojó, y entonces yo así de ¡guau! Como que todo me cobra sentido, y me emociono muchísimo hablar de eso. Es más, si quieren un video hablando de mi tema, lo haré para practicar, para mi examen profesional. Y pues sí, básicamente. Entonces, mi consejo número cuatro es que lo hablen con personas, lo desarrollen más, y se den cuenta si de verdad hay algo ahí. Y finalmente el número cinco es que te asegures de que existe información sobre tu tema. O sea, como les digo que es un tema simple, y realmente pues tu tesis te dice a lo que sea, comprueba de qué sabes investigar, citar, crear tus propias ideas, bla, 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 bla. Pero, o sea, tampoco es como que digas, el sol es cuadrado, y te bases en tu información personal. O sea, más bien tendrás que citar 50 libros que opinen que el sol es cuadrado en realidad. Entonces, revisa que existe la bibliografía de tu tema. Ya desarrollaste el tema, ya encontraste que te guste, ya encontraste profesores. Por eso también es importante hablar con profesores, porque a lo mejor ellos mismos te dicen como, este, hijo de la amaranta, pero pues nada más hay un libro de eso. O tendrías que leer muchísimos artículos en japonés. O sea, entonces, ellos te van dando, te van ayudando y así. Pero pues también tú revisa que haya mucha información sobre tu tema. La UNAM es chidísima porque te permite tener acceso a muchas bibliotecas del mundo. Y a muchas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman, como servidores que tienen muchos documentos en línea. O sea, como bibliotecas virtuales, pero te permiten entrar a JSTOR. O que te dejan entrar a muchas bibliotecas donde puedes descargar archivos en PDF sobre tus temas o sobre otros. Y también tus profesores te pueden ayudar a conseguir información, pero principalmente yo digo que tú primero vayas al servicio que te da la UNAM y entonces entres y busques y busques todos los libros que hay en la UNAM, en las diferentes bibliotecas de la UNAM, en las diferentes bibliotecas del mundo que tienen como convenio con la UNAM. Y también hay páginas buenísimas como Archive.com que es de Google y entonces se encargaron de digitalizar un montón de libros. O sea, yo tengo ahí, gracias a Google, tengo todos los libros de Joanna Bailey digitalizados y es increíble porque de verdad dice como impreso en 1860. Y yo, ¡ay! ¿Cómo se hicieron que pueda tener en mi computadora como el archivo en PDF de ese libro? También de muchísimos artículos, de noticias. Me encanta porque tengo también periódicos de la época. Es increíble esa página. Pero bueno, sí, ya lo desean. Pues hago un video específicamente hablando de como todas las fuentes. Sigo sin conocer la palabra, o sea, se me fue aquí. Pero como de todos los lugares donde puedes sacar información académica y digital. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. En realidad ya había grabado este video, pero no lo había subido porque no me gustó como me veía y ahorita pues igual y tampoco, pero no importa. Ya es hora de subir nuevos videos. Me tomé un gran break que fue como de dos semanas, pero yo estaba ya muriéndome. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Y déjenme aquí abajo cualquier sugerencia de video que tengan porque tengo un montón de videos por hacer, pero casi todos son tan producidos. Últimamente no tengo tanto tiempo. Entonces, pues sí, básicamente eso. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Síganme por todas mis redes sociales y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!